¿Qué es la edificación de correos? El edificio antiguo de correos era una maravilla arquitectónicamente hablando o por lo menos estéticamente y hicieron ese bodrio de volumen de hormigón visto muy modular muy tal en fin un bodrio y el caso es que lo hicieron también que ahora ha aparecido con aluminosis tuvieron que salir corriendo de allí porque aquello es un peligro y qué hacer con eso pues parece ser que el ayuntamiento de Almería ya ha recibido por así decirlo las llaves de esta edificación. Y por lo tanto ya tiene la propiedad a partir de hoy jueves y podrá acometer las obras de demolición porque parece que está determinado el ayuntamiento de Almería a demoler ese bodrio de edificación. Y ahora el problema es qué es lo que se va a hacer allí porque claro no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder con ese edificio. ¿Vosotros qué idea tenéis? ¿Qué aportáis? Yo la verdad ya hablamos de eso en algún momento efectivamente el ayuntamiento tiene un reto muy importante y un reto que no es fácil o sea que sobre todo yo cuando llegué a Almería ya estaba ese edificio no he visto nada más que lo que había antes con el templete de la música por lo he visto en postales y me da una pena enorme. Bueno el templete es muy reciente por así decirlo. Ya ya pero yo he visto una postal que con el edificio de Correo. Claro hombre eso es una maravilla. Y aquello era 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 como se construía en el siglo XIX. Era un entorno de una ciudad de provincia bonita ya sabéis que mi teoría que lo dije el otro día de lo fea que es la han convertido a Almería. Entonces ahí hay una oportunidad para revertir eso. ¿Qué se puede hacer? Pues la verdad es que no voy a ser. ¿Alguna sugerencia Antonio Jesús? Nosotros sí ya lo hemos hecho lo hicimos en el último pleno es decir nos parece un acierto comprar ese edificio además creo que se ha comprado un precio libre uno como un millón de euros. Es verdad que ahora hay que demolerlo que se pone un gasto también accesorio y demás pero al hilo del último pleno que llevaron la aprobación inicial del plan de instalaciones deportivas municipales pues es verdad que Almería entre otras muchas cuestiones el centro adolece de instalaciones deportivas. No es por nada sino porque no existe terreno. No hay sitio donde ubicar instalaciones deportivas. Los residentes de la zona centro tienen que irse a la zona de Juan Rojas para tener campos de fútbol para tener pistas deportivas y demás y planteamos en el pleno estamos a la espera de que sea periodo de alegaciones en la publicación del plan pues que se destine a construcción de algún tipo de instalación deportiva tipo gimnasio tipo bien sea en el concierto o la fórmula jurídica que estime oportuna la asesoría jurídica de ayuntamiento pero pensamos que puede ser un reclamo la zona centro. Pues a mí me gustaría algo más emblemático algo más que no lo sé algo que empezase a recuperar señas de identidad de ciudad o sea no yo pienso que Almería tiene pocas señas de identidad o sea sitios de postal el otro día salí surgió este tema con el mesón gitano que siempre es un renuente mío no es decir aquello era una postal que es que automáticamente identificaba almería por el 2005 perdimos una oportunidad que se estaba haciendo un desarrollo urbanístico nuevo de haber hecho algo que hubiese sido una señal o sea el Guggenheim que fue en su momento tan controvertido pues significó pues significó el cambio de ese Bilbao sucio feo y minero a una ciudad abierta y puso a Bilbao en el mapa nosotros necesitamos cosas que creen señas de identidad que empiezan a decir que bonito es esto aunque sea una actuación integral era la Ría y luego Guggenheim pero es que la Ría que era un pectazo lo que había allí y era horrible y con ella y con Norman Foster y con los hoteles nuevos estoy totalmente de acuerdo pero me refiero que Almería necesita señas de identidad aunque puedan ser controvertidas como controvertidas bueno hay otro asunto también importante en este caso no estamos hablando de un bodrio estamos hablando de uno de los edificios para mí personalmente uno de los más bellos que hay en la ciudad que es la estación de ferrocarril y lamentablemente la estación de ferrocarril pues ha venido a generar una polémica porque miren ustedes esto lo he visto en noticias de almería puntocom me parece que tenemos por ahí el titular pero es que en el desarrollo de la noticia por no es que no tengo mucho tiempo pero vamos por no detenerme ahí dicen que ahora se están viendo las condiciones en las cuales el ayuntamiento de Almería tendría que presentar al gobierno central para que le cediese la antigua estación ahí está estas son las condiciones del gobierno para ceder al ayuntamiento la antigua estación pero dice noticias de almería punto con esta información que claro se han dado cuenta de una de las condiciones que dicen vamos a ver hay que reforzar un edificio que acaban de rehabilitar y dice en cuyo caso si esto se destinase para uso público con entrada de personal exclusiva exclusiva bueno si si no quieren cobrar exactamente si si es para uso público en exclusiva te lo puedo ceder gratis pero si va a haber alguna concesión administrativa algún alquiler entonces tendríamos que cobrar y en función de lo que gane el ayuntamiento pues también cobraría el estado de eso ya aquí se lleva todo el mundo pero el asunto que más inquieta o por lo menos me ha inquietado a mí es que acaban de hacer una rehabilitación de ese edificio que ha costado una fortuna y ha tardado una eternidad y ahora resulta que dice en el caso de que el ayuntamiento lo dedique a que circule por allí personal que entre allí la gente que sea un espacio público habría que reforzar los forjados que habría que reforzar la estructura pero bueno que demonios han hecho allí que rehabilitación han hecho es que si no me equivoco están dos de tres fases ejecuta creo que quiero que un forjado no se pone antes de ponerlo yo creo que sí el forjado lo primero y reforzamiento de la estructura somos somos capaces de hacerle que somos capaces de hacerlo mejor y lo más complejo y lo más difícil y unos chapuzas en las cosas cotidianas se suele decir tropezamos en lo llano es algo sorprendente no porque si empezamos a despotricar diría eres injusto porque y podíamos sacar una serie de cosas en las que estamos e incluso a nivel de construcción nuestras empresas constructoras están a la cabeza de las más importantes del mundo y de repente en una cosa como esa cometemos los errores no lo sé bueno el alcalde se las ve con la presidente de adiv el día 21 que está al caer y vamos a ver lo que decía el alcalde sobre esa reunión que van a tener para reivindicar entre otras cosas el uso y disfrute para todos los almerienses de la vieja estación de ferrocarril el gobierno de españa tiene que tomar una decisión respecto a la financiación ellos cuentan con los son los dueños de los terrenos y además son los que mayor porcentaje tienen en almería alta velocidad yo lo que digo es que yo voy a madrid con la mano tendida para llegar a un acuerdo para desbloquear este tema cuanto antes créanme que no hay nadie con más ganas de salir de esa reunión diciendo que el gobierno de españa ha cumplido con los almerienses que yo nadie nadie estoy deseando que así sea creo que los almerienses es lo que se merecen pero esa mano tendida va a ser una mano firme también en cuanto a las reivindicaciones yo no voy a tolerar que se sigan construyendo torres donde estaba el tolerones y eso no se va a traducir en una financiación rápida y certera para el soterramiento de almería ojo al dato bueno pues aquí el alcalde habla no ya de la recuperación para uso y disfrute de los almerienses de la vieja estación que también pero aquí enfatiza sobre este asunto del soterramiento y ojo al dato como digo porque no va a tolerar el alcalde que se sigan construyendo más torres en el viejo doblerone y da también un matiz que los terrenos que pueden ser de uso urbanístico siguen siendo de adiv claro con lo cual quiere decir que el adiv va a ser el negocio y cede el edificio y además tú lo arreglas exacto bueno ese es un magnífico negocio es tremendo es lo que subyace detrás de todo este de tanto digamos tantas vueltas con el tema de la vieja estación hay intereses es una preciosidad y volvemos a lo mismo sería bien hecho otro una seña de identidad para recuperar esa almería como edificio precioso y una pena que esté en desuso que esté y más después de la rehabilitación que se ha hecho que queda una imagen maravillosa de la ciudad y que se puede aprovechar y que ese aprovechamiento también es perfectamente compatible con el desarrollo objetivo de la zona vamos a sentarnos vamos de acuerdo y no pasa nada porque sigan construyendo torres en la zona porque porque beneficio para todos y lo que dice de la voluntad de los terrenos que se liberarán con el presunto soterramiento que me cuentas pues bueno allá lo que tiene que sentarse es que cada uno ponga la carta sobre la mesa pero ya lo ha dicho oye que esto de bueno pero todo el mundo sabía lo de las torres del Toblerone aquí no esto no es como el el algarrobico no 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 aquí hay licencia acuerdo de pleno asentimiento de todas las partes propiedad de los terrenos proyecto presentado proyecto ejecutado y prácticamente ya bueno ya sé que a alguien me está viviendo y que realmente volvemos a lo mismo es decir que que hay que estar siempre con con la espada sacada luchando para poder conseguir cualquier cosa en fin y todavía no sabemos exactamente qué uso y disfrute se le va a dar a la vieja estación porque yo creo que ya pasa un segundo plano es decir es que ya casi que interesa menos lo que habrá que hacer será pensar lo que hay alrededor es que según cual sea la decisión efectivamente según cual sea la decisión puede ser social y económicamente muy interesante o realmente puede ser una ruina pero ya que de alguna manera tiene ahí un problema serio pero es que no es una estación concreta no solamente la estación hay que ver todo el conjunto hay que considerar todo el conjunto veremos que es compatible a cada uno con otra y ya está es que es la única fórmula en fin que bueno no salimos no salimos de duda bueno muchas gracias Antonio Jesús Hidalgo muchas gracias Jorge Molina hasta la semana que viene hasta la próxima semana si Dios quiere igualmente amigos muchas gracias y muy buenas noches